vais a escuchar kakú capítulo 75 hemos visto su estrella predicado el domingo 1 de junio de 2008 por la mañana en alchame luego en ayama cerca de avillán costa de marfil extraído del libro del profeta kakú philip el único verdadero profeta enviado por el señor jesucristo para la salvación de nuestra generación kakú capítulo 75 hemos visto su estrella miren esta foto esta foto se encuentra en la última página de la carta circular de enero de 1973 con esta misma inscripción el hermano philip enseña una foto a la congregación esta foto fue tomada en diciembre de 1972 en el momento de un encuentro en sikensi en costa de marfil y sobre esta foto vemos a edward frank alexis barillier y alex baranocui en medio de varios dirigentes branamistas de costa de marfil deseo hablar de eso esta mañana y mi tema es hemos visto su estrella amén hermanos sepan que el cristianismo original no puede ser sino una vuelta al edén donde cayó el hombre con el fin de levantarle para siempre en el principio no era la poligamia dios tomó una sola costilla de adán y con esa costilla formó una sola mujer y cuando la serpiente la deshonró dios no se atrevió a reemplazarla o a formar otra para adán pero la poligamia está citada en génesis 4 como uno de los actos que realizaron los hijos del diablo sobre la tierra miren esas parejas de palomas esas parejas de animales toda la naturaleza enseña que la poligamia jamás ha sido una institución original de dios un bisnieto de caín fue quien lo hizo la congregación dice amén pueden venir aquí con dos o tres mujeres pero tan pronto como han conocido este mensaje y que han recibido su bautismo nunca más pueden tener dos mujeres y si un hermano hace esto nunca puede ser aceptado en este mensaje aún en diez o veinte años y he dicho que después de siete meses de vida común si un hombre entra a su mujer más de tres veces a la semana debe confesarse ven bien vengo a mi tema hemos visto su estrella por eso voy a leer mateo 2 del 1 al 2 y cuando nació jesús en belén de judea en días del rey herodes y aquí unos magos del oriente vinieron a jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella vimos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje bien el dios de israel había utilizado realmente a coree datán y abiram en el desierto pero su error era ir en contra de moisés y pensar que podían ser iguales a moisés ahora bien ser el igual de moisés y hacer aceptar esto a dios era eso lo que no hacía falta intentar y esto un profeta cuyo nombre es balam no lo había comprendido el dios de israel le hablaba realmente y él pensaba que era el profeta mensajero de su tiempo pero cuando se estaba acercando moisés cuando vio a moisés debía dejar el sitio y quedarse tranquilo como juan el bautista pero no entendía esto e influido por el dinero y su popularidad y su reputación pasadas fue en contra de moisés y fue ese balam quien profetizó que saldría una estrella de jacob balam dijo en números 24 17 lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de jacob y se levantará cetro de israel y traspasará los cantones de moab y destruirá a todos los hijos de tumulto y esto fue enseñado de generación en generación ven aún cuando tomó balam un mal camino la palabra de dios en su boca era siempre la verdad y como balam aparte del jinete africano de quien habló william brannan cuántos africanos no anunciaron que el dios todopoderoso daría un día una señal al áfrica pero en vez de esperar esto ya están en jerusalén con los principales sacerdotes como verán pues esta señal ahora observen esto cuando los magos vieron la estrella se dejaron guiar por esa estrella como la columna de fuego había guiado a los judíos en el desierto sólo estos magos sabían que jerusalén era el lugar más santo más espiritual sobre la tierra y que el dios de los cielos se había hecho residir su nombre jerusalén era lo que había de más espiritual y santo sobre la tierra más espiritual y santa que la ciudad del vaticano y era en jerusalén donde hacía falta buscar los institutos bíblicos más grandes y si dios debe cumplir una obra sobre la tierra no podía ser en otra ciudad sino en jerusalén la ciudad de david y cuando los magos vieron que la constelación había tomado la dirección de jerusalén al principio habían seguido muy bien la estrella pero cuando divisaron jerusalén se dijeron gloria sea dada a nuestro dios o gracias a dios hemos llegado y entraron en jerusalén pero la estrella no entró allí la estrella no podía entrar allí y una vez en jerusalén se dieron cuenta de que había desaparecido la estrella dijeron hemos llegado lo que nos queda es encontrar la maternidad pero para su gran sorpresa el tiempo pasa y nada no entienden más comenzaron a preguntar a todos de forma que la noticia llegó a los principales sacerdotes los cuales a su turno informaron al rey herodes mientras estaban en la mesa con él tres magos estaban en busca del rey de los judíos el cual habría nacido bajo una señal celestial la biblia dice que herodes y todo el cristianismo es decir jerusalén fueron turbados ven una vez unos pastores les habían hablado de cierto canto de los ángeles y habían dicho que era a causa de su escuela pastoral a causa de sus iglesias o entonces era a causa del mensaje de cierto profeta que acababa de llegar a jerusalén pero aquí unos magos vinieron del oriente para hablarles de una señal que habían visto allí una vez eran unos pastores y ahora son unos magos herodes y jerusalén fueron turbados ven ahora que sucedió cuando los magos vieron jerusalén se acercaron a los príncipes de los sacerdotes para ver lo que era estaban tan seguros que preguntaron dónde está el rey de judíos que ha nacido pero todos esos judíos llenos del espíritu santo y que permanecían en la palabra de dios no sabían nada de eso además cuando los pastores relataron el canto de los ángeles no sabían nada de eso los pastores podían decir no es una obra sobrenatural de dios porque se nos acuerda que cuando dios creó a adán los ángeles cantaron en las comarcas del edén no nació un niño en estos alrededores dijeron no ninguno hay uno pero es el hijo de un labrador analfabeto que no frecuenta ninguna iglesia el labrador se llama cacú daniel y su mujer se llama maría ven jerusalén se dedicaba a sus numerosas actividades inútiles y cuando llegaron a las calles los magos querían informarse pero la gente tenía mucha prisa para no llegar tarde al trabajo a su comercio a la reunión de oración o a las sesiones de repeticiones de su coral exactamente como habían hecho sus bisabuelos en el tiempo de noé cuando los sacerdotes oyeron eso miraron el cielo de cabo a rabo y no vieron nada dijeron ustedes deben decir simplemente que han visto una estrella a nosotros los sacerdotes nos toca indicar que esto se refiere al nacimiento del rey de los judíos o no en esto no han sido prudentes otros sacerdotes dijeron no es nada particular fue por emoción que pensaron así solo es una gran estrella y cuando ustedes andaban tenían la impresión de que ella se desplaza no es nada de eso entonces los magos se dieron cuenta de que habían cometido un error al dejar la estrella la congregación dice amén sin embargo los magos habían comenzado bien como moisés e israel en el desierto la estrella era su absoluto cuando la estrella iba rápidamente ellos iban rápidamente cuando torcía la estrella ellos torcían cuando se paraba la estrella se paraban era su absoluto un absoluto siempre vivo el absoluto de los hijos de dios está siempre vivo cuando ha muerto un hombre cualquiera que sea su grandeza no puede ser el absoluto de un vivo la congregación dice amén cuando los judíos salían de egipto incluso los hijos del diablo todos ellos dijeron nuestro absoluto es el profeta es moisés pero dios veía su corazón no existía todavía la biblia o los rollos y estaban obligados pues a decir como los hijos de dios que su absoluto es el profeta que vive en medio de ellos pero dios sabía que lo mismo que unos ángeles no se sometieron a él en el cielo porque es ángel como ellos los hijos del diablo no se someterían jamás a un profeta que vive en medio de ellos porque ese profeta es un hombre como ellos cuando dijeron nuestro absoluto es moisés el profeta que vive en medio de nosotros dios sabía en el cielo que era una mentira los hijos del diablo no pueden aceptar a un vivo como absoluto y entonces el ángel de la muerte se levantó pero dios le dijo déjalos al tiempo señalado serán separados la congregación dice amén los hijos del diablo prefieren un libro por absoluto como sus padres prefirieron siempre los fetiches unos objetos por absoluto un hijo del diablo puede tener un pedazo de hierro por absoluto puede tener un objeto por absoluto y de la misma manera dios sabía que un día un libro iba a ser su absoluto prefieren a los profetas muertos a causa de su celo por el espiritismo que se ve mucho aquí en áfrica por eso tan pronto como murió moisés dijeron somos de moisés nuestro absoluto es el rollo de moisés es decir los cinco libros de moisés y este demonio obró sobre la tierra hasta hoy cuando isaías hablaba ellos decían nuestro absoluto es la biblia no creemos en un hombre creemos en la biblia cuando juan el bautista hablaba ellos decían nuestro absoluto es la biblia no creemos en nada más y los hijos del diablo que estaban allí gritaban amén y juan el bautista no sabía qué decir o cómo sufrieron los profetas en vida de un profeta él establece a unos hijos de dios alrededor de él pero cuando no está allí son los hijos del diablo quienes se apoderan del sacerdocio para corromper todavía de salvación ven cuando los magos dejaron la estrella estaban ahora con los sacerdotes y los fariseos y los saduceos y estos pasaban su tiempo explicando a los magos cómo fue gloriosa la travesía del mar rojo con moisés y que moisés hizo esto moisés hizo aquello en egipto y que tal profeta tenía esto tal profeta tenía aquello ellos explicaban la historia desplegaban los rollos mostraban esto mostraban aquello todo esto en vez de pedir a los magos que les hablaran de la estrella viva y de todo lo que vieron allí para ellos unos magos paganos no tenía nada que enseñarles y si dios debe hablar a la tierra es por ellos los sacerdotes los más espirituales sobre la tierra ven el orgullo que se repite hoy y en vez de escuchar a estos pequeños hombres que encontraron la estrella en este tiempo en que vivimos en vez de decir a estos pequeños hombres háblenos del profeta cacú philip quién es qué cosa nueva ha traído cómo pasó esa grande visión del 24 de abril de 1993 queremos comprender queremos saberlo en vez de esto cuentan historias jesús hizo esto tal apóstol hizo aquello así sucesivamente son hijos del diablo y es la historia la que se está repitiendo la congregación dice amén pero lo que estos grandes rabinos no pudieron hacer un pagano lo había hecho ven el rey herodes lo había hecho pero en una mala intención pidió a los magos que le dijeran desde cuando aparecía la estrella y todas estas cosas pero los escribas y los fariseos y todos aquellos no sabían nada de eso ven estos grandes pastores estos reverendos estos obispos no habían tenido esta idea a causa de su orgullo y es esto lo que vuelve a pasar hoy sobre la tierra mientras dios ha hecho volver de nuevo la estrella viva que se desplaza para la salvación de la humanidad la congregación dice amén ahora escuchen esto es verdad que la biblia dice que la estrella iba a aparecer pero si los magos tomaban por absoluto la misma biblia que les dijo que la estrella saldría de jacob jamás iban a encontrar el propósito que buscaban pero su absoluto su guía y referencia era la estrella viva andaban con la estrella hablaban con la estrella y la estrella les contestaba y la presencia y la atmósfera de la estrella eran muy buenas la congregación dice amén la biblia es el testimonio del absoluto porque el profeta es el absoluto que dios ha dado a los hombres segunda de crónicas 2020 o seas 12 14 y amos 3 7 no dicen que nos confiemos a una biblia o a un profeta que ya ha muerto ahora para los branamistas tomemos la circular de enero de 1973 al revés hay una foto y bajo la foto está escrito fotografía sacada en diciembre de 1972 en el momento de un encuentro en sikensi en costa de marfil ven a edward frank alexis varillier y alex varanovski en medio de otros siervos de dios de este país que es eso los mismos tres magos aquí en jerusalén con los príncipes de los sacerdotes branamistas y teniendo como absoluto los rollos de un profeta que ha muerto ya william la congregación dice amén como los magos del oriente estos branamistas estaban tan cerca de la meta pero se confiaron a los sacerdotes los cuales no sabían nada de esto ahora observen esto el canto de los ángeles fue oído fuera de jerusalén por unos pastores que vinieron para informar a los principales sacerdotes así mismo la estrella apareció a unos magos en vez de aparecer a los sacerdotes porque dios hace esto a punto de deshonrar a sus siervos los sacerdotes es para decir que la palabra de dios no viene a un sacerdote y hoy los apóstoles los profetas de iglesia los evangelistas maestros pastores y todos los que ven son los sacerdotes en la nueva alianza por muy poderoso que sea un apóstol un profeta de iglesia evangelista maestro o pastor o reverendo u obispo la palabra de dios no puede venir a él ven jesucristo era la palabra de dios y cuando vino sobre la tierra fue hacia juan del bautista que era un profeta los sacerdotes deben hacer eco de lo que dice el profeta vivo de su tiempo y hoy si son apóstoles profetas de iglesia evangelistas maestros obispos pastores así sucesivamente no pueden servir a dios a menos que hagan eco de lo que dice el profeta cacu filip la congregación dice amén y lo mismo ocurre hoy con los dirigentes católicos protestantes evangélicos y branamistas con respecto a lo que dios está haciendo aquí y cuando es así los príncipes de los sacerdotes se dan prisa para rechazarlo y el 24 de abril de 1993 el ángel del señor desciende el ángel de dios desciende y viene para hablar a un pequeño pagano que nunca abrió una biblia pero puede ocurrir que dios cambie su manera de actuar no porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos la congregación dice amén el canto de los ángeles va a pobres pequeños pastores que no saben nada de dios en vez de ir a los sacerdotes la estrella va a pobres pequeños magos que no saben nada de dios en vez de ir a los sacerdotes y el 24 de abril de 1993 el ángel y el cordero van a un pequeño analfabeto allá en las comarcas de costa de marfil en vez de ir hacia los príncipes de los sacerdotes católicos protestantes evangélicos y veranamistas la congregación dice amén bien cuántos creen que la palabra de dios en mi boca yo el profeta cacu philip es tan infalible con el mismo valor que las de isaías jeremías y todos los profetas de la biblia aunque yo debiera decir esto y que digo aquello y que congregación dice no la revelación es muy dura pero dios la da aquellos para quienes viene destinado eso ahora porque progresaban los magos los magos progresaban porque tenían un guía vivo un absoluto vivo y queremos un absoluto vivo porque a mostre 7 no dice que dios no hace nada sin haber revelado primero sus secretos a los sacerdotes que son hoy los ministerios de efesios 4 11 pero dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas vivos la congregación dice amén si dios quiere hacer algo hoy no irá a revelar esto a martín lutero en su tumba allá en alemania no irá a revelar esto a william brannam en el cementerio de jefferson bill pero lo revelará al profeta cacu philip que vive y anda en medio de ustedes la congregación dice amén y ya que no había un profeta para hablar a los magos dios no les envía una biblia sino una estrella ven aunque no haya profeta sobre la tierra durante 500 años dios jamás revelará su palabra a un sacerdote apóstol profeta de iglesia maestro pastor o evangelista la congregación dice amén y cuando un profeta deja la tierra es la estrella la que se ha parado y mientras ustedes les paran ahí están en la voluntad perfecta de dios y dios está con ustedes cuando un profeta deja la tierra párense donde les ha dejado hasta que vean otra estrella salir de jacob la congregación dice amén como el absoluto de un hombre que vive hoy puede ser un muerto como el absoluto de alguien que vive hoy puede ser un libro de isaías que murió hace 2800 años el absoluto de estos magos era la estrella en movimiento si les hubieran dado a los magos toneladas de rollos no habrían podido adelantar un solo paso y todo su esfuerzo solo les habría alejado de dios por eso a pesar de los rollos que estaban allí dios les envió una estrella un absoluto vivo la congregación dice amén cuando quieran dar en el hito sin el profeta leerán libros religiosos de toda clase ayunarán mucho orarán mucho pero cada una de estas cosas no hará sino llenarles de demonios y alejarles de dios y tendrán diez veces más sueños que un profeta la congregación dice amén para acabar leamos los versículos 9 y 10 de mateo capítulo 2 leo esto y ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se puso sobre el lugar donde estaba el niño y cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo la congregación dice amén amo esta última frase amo esto ven la biblia dice que se fueron y cuando salieron de jerusalén vieron de nuevo la estrella la biblia dice que cuando vieron de nuevo la estrella que habían visto en el oriente se regocijaron con muy grande gozo ya no dejaron la estrella hasta que viniera a ponerse sobre el lugar donde estaba el niño amén cuando dejaron a los sacerdotes las iglesias jerusalén y todo esto vieron la estrella y cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo ven no pueden ver la estrella dentro de este cristianismo demoníaco de estas iglesias católicas protestantes evangélicas y branamistas dentro de estas misiones y estos ministerios no pueden ver la estrella en este reino de satanás pero deben salir de allí la congregación dice amén hermanos miren siempre la estrella y no saldrán jamás de la voluntad perfecta de dios tengan todos los rollos de los profetas que quieran y leanlos pero que su absoluto sea siempre la estrella viva de su generación si la estrella va a la derecha vayan a la derecha si la estrella va a la izquierda vayan a la izquierda si la estrella avanza avancen con ella pero no digan isaías dijo esto pablo dijo aquello no avancen con la estrella como en el principio con moisés salimos numerosos del oriente pero aquí hay los prudentes que siguen la estrella y los que no la siguen es verdad que estuvieron contentos cuando vieron al niño pero la biblia dice que cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo y puedo imaginarme esta gran alegría que tuvieron y aquí la alegría que la humanidad habría tenido si no hubiera confiado hoy a las iglesias católicas protestantes evangélicas y branamistas y aquí la alegría que los branamistas habrían experimentado si no hubieran avanzado cuando se paró la estrella el 24 de diciembre de 1965 el que tiene la sabiduría para entender entienda el mensaje del profeta cacú philip consta de más de 100 predicaciones en versión escrita y audio y más de entrevistas vídeo puedes obtenerlas gratuitamente en el sitio www.philipcacú.org o en versión android en google play y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!